Y en más información, continúan las investigaciones en torno al ataque de una familia cometido durante esta madrugada en la colonia Fomerrey, 103 en el municipio de Monterrey. Después del ataque a balazos contra integrantes de una familia en la colonia Fomerrey, 103 en Monterrey, la madrugada del viernes, fuentes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado señalaron que se está en busca de una banda de delincuentes que opera en el norte de esta ciudad. Trascendió que como parte de la investigación que se realiza en este caso, algunos testigos señalaron que los atacantes fueron vistos horas antes en este hogar, ubicado en el cruce de las calles de Pentahíos, donde amenazaron a la familia. En este ataque murió una mujer y su concuño, ambos identificados como Zaira Álvarez Tobar, de 21 años, y Antonio Montelongo, de 25 años de edad. Una vez que recibieron el reporte de los hechos, las autoridades se encontraron heridos a cuatro hombres que por su seguridad no fueron identificados. Según las autoridades de salud, tres de ellos son reportados graves. La banda de presuntos delincuentes que es buscada por los detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones opera en el norte de la ciudad, principalmente en el área de San Bernabé, según fuentes extraoficiales. Ángel Giner, Noticieros Televisa.